Edgardo Méndez acaba de jugar hace un rato, terminaste este partido que fue a 3-7 contra Diego Fazzini Rolanga Raza octava, fue artiado sinceramente, 7-6, 3-6, 6-1 Bueno, contanos como fue el partido Fue un partido bastante parejo, el primer ser podría haber sido para cualquiera de los dos Incluso fuimos a tie-break, eso nos dice, fue muy parejo Nos quedábamos el saque, manteníamos el saque, todo, pero siempre íbamos a ir nomás iguales ¿Cómo cerraste el tie-break del primero? El tie-break fue 7-4 Si, y bueno, iba 5-1, iba así, 5-2, después 6-3, una cosa así, para que cerré 7-4 Y el segundo, como que tomé un aire, un descanso, pero igual él mejoró bastante O sea, como que tapaste ese... Si, pero él mantuvo, porque el primero podría haber sido para cualquiera de los dos Y él mantuvo el mismo nivel en el segundo Y en el tercero ya... En el tercero, él me dijo recién que ya estaba un poco cansado Y cometió mucho más error, eso sí Y yo levanté un poquito más el nivel Pero porque si no, me veía que se me iba el partido Entonces me tuve que concentrar Muy bien, eso es lo que siempre hay que hacer en la cancha, concentrarte Sí, sí, me concentré porque era un rival complicado O sea, tenía sus golpes y podía haberlo ganado tranquilamente también Ricardo, ¿qué fue lo que te sirvió de tu tenis? ¿Cuál fue lo bueno? Y como todos los rivales me dicen lo mismo A veces no me doy cuenta, pero... De que el revés... Lo volví luego con el revés bajito, con mucho efecto, con slide Y bueno, me lo terminó de decir también él Que por lo general él ataca con la derecha Pero yo le tiraba todo bajito a la derecha Y le quitaba potencia al golpe de él más fuerte con la derecha Exactamente ¿Y lo que hay que mejorar? ¿Qué falta mejorar? Lo que tengo que mejorar, bueno, el saque obviamente, siempre El saque y... Y digamos la derecha, que es lo que más me cuento también Pero... Lo que me mantiene más es el... No rendirme nunca, ¿no? Siempre pelearlo, las pelotas... Exactamente, nunca hay que rendirse Nunca hay que rendirse Y bueno, con estos jugadores así completos Y muy luchadores también Hay que... eso es importante Listo, perfecto Edgardo, saludos ¿A qué le dedicamos este triunfo? Eh... se lo dedico a mi vieja Porque al final... Bueno, le salió todo bien más estudios que se había hecho Así que estoy contento por ella y por todo Bueno, exactamente Bueno Edgardo, te felicito Felicitaciones por este partido Y nos estaremos viendo pronto por acá por la serie Dale Bueno, gracias A vos